Buenos días muchachos, el tema de hoy es equipos de seguridad. Los equipos de seguridad son utensilios o aparatos que nos ayudan a protegernos de cualquier tipo de accidente laboral. Entre los cuales podemos citar los lentes, los cascos, las mascarillas, los tapones para los oídos, guantes, botas y equipo que utilizamos a la hora de realizar un trabajo. Estos equipos son de uso obligatorio en el taller. A continuación podemos ver algunos ejemplos de algunos de ellos. Cabe recalcar que cada uno de estos equipos están destinados a cuidarnos de cualquier tipo de accidente. A continuación vamos a hablar de algunos de ellos, de su clasificación y cuál es su uso. Vamos a empezar con la protección para los ojos. Los lentes de policarbonato o antiojos de seguridad nos ayudan a que ninguna partícula entre en nuestros ojos. La protección para la cara. En esta podemos mencionar las caretas, que esas nos ayudan a protegernos. Para la protección respiratoria son mascarillas desechables con válvula de exhalación, la cual disminuye la condensación generada por el aire caliente. Para la parte auditiva estamos hablando de tapones de silicona fabricados sobre medida de acuerdo a la forma del pabellón auricular y el conducto auditivo. Para la protección de la cabeza son casgos diseñados aerodinámicamente para evitar adherencias de partículas como polvo y agua. Existen otros tipos de equipos de protección, como los guantes, que son fabricados a la medida de la mano del trabajador para que éste no exponga sus manos a la hora de hacer algún tipo de trabajo. Las botas, que éstas nos ayudan a poder tener una mayor protección a la hora de caminar en algún tipo de trabajo. El chaleco que nos ayuda a identificarnos dentro del área de trabajo. En conclusión, todos estos equipos son de protección personal y nos ayudan a hacer más fácil nuestro trabajo y protegernos de cualquier tipo de accidente laboral. Espero que les haya gustado muchachos. Bendiciones para ustedes y sus familias.